Música Niños y niñas, el cuerpo oficial de bomberos del municipio de Dos Quebradas les invita a pintar el momento. Es así que en nuestra página face pueden bajar las plantillas y así colorear este momento. Estas plantillas deberán ser subidas nuevamente a nuestro face o enviarlas a nuestro correo prensabomberos.gov.com Allí publicaremos cada uno de estos hermosos momentos que vamos a pintar juntos.